Los niños, los imparables, cuadrilla de jinetes, los niños, los imparables, los imparables, los imparables, los imparables, los imparables del renegadito junior de la historia. Régulos Alassar Morales, juez de paz Francisco Morales Robles y los que gusten acompañarlo en este día al centro del ruedo, al terreno de batalla. Mi querido Dios, queremos pedirte humildemente que ha llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y escuelas dan bloque, y cuando nuestros brazos. Río, papá, impresionante, tuvimos el calor de batalla. Río, papá, abrida la voz de alquiler, que así es donde todo vale la pena, y aquí es donde el público fraude. ¡Aplaudo! Lleva de hoy. Está, presidífico, ante mal de salo, movida, salida, lucha por tu vida, arriba, abajo, se va, se queda, el reloj para el recto, es lineal, es recto, siga, adelante al brillo, durante papá. Sin pulga en cadera, tenemos que no pasear, no sé si venga la vuelta, pero está tan cambiando, y media vuelta, impresionante, sigue arriba, está el guinete, esto es espectacular. En la fiesta grande, a los carrillos que ven el físico. A la tele, ahí te va Sorocito con el reparo de frente, y ahí te va la vuelta, la vuelta infernal, una turba peligrosa, hombre que pelea, hombre que aguanta el reparo. ¡No! ¡Déjame Dios que sí! ¡Qué chulada! ¡Arriba, abajo, aguántalo! ¡Ahí lo tiene! ¡La asistencia de un banquero! ¡Vamos a ver! ¡Se está le pegando! ¡Venga, lazo! ¡Venga, lazo! ¡Venga, lazo! Vamos a ser sinceros, ¡con un aplauso! Brinda la monta, brinda la puerta, ahí te va la salida, suena, agárrate, se va, se mueve, mi tiro a la salida. ¡Cierra! ¡Viva la paz en la tierra! ¡Túmbalo a la tachuela! ¡Le dieron piso! ¡Vaya toro! Cinco de oros es la ganadora, ya vieron que la suerte es como la muerte, en algún momento nos va a tocar. ¡Échale son, échale son, cazadores! ¡Échale son, cazadores! Después de esta hora, un espacio allá con los amigos de... ¡Ranchel Bonito! ¡Ahí te va el reparo! ¡Ranchel Bonito! ¡Gadrino! ¡Pero la vuelta! ¡La vuelta sin final! ¡La vuelta salvaje! ¡Hombre que vea! ¡Ya se fue! ¡Quítaselo! ¡Gamalón, quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Vente, hijo! ¡Viva la voz! ¡Córrate por subir! ¡Qué arroba! 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 ¡Qué arroba ¡Fantucho a la vuelta! ¡Fantucho a la vuelta! ¡Oh, qué extraño! ¡Eso es todo, mi chingón! ¡Qué bonito! ¡Venga el aplauso para el 77 y para el extraño de Puebla! ...de el rincón, la raza de la cantera, por supuesto, el amigo Dani, toda la familia, con el galtón, toda la raza... ¡Fantucho a la vuelta! ¡Agárrate, charlito! ¡Ahí te va la vuelta! ¡Un rima peligrosa! ¡Un rima potente! ¡Hay riesgo total! ¡Un riesgo inminente! ¡Y el fugitivo con el reparo largo! ¡Y el fugitivo con el reparo largo! ¡Sígueme! ¡Sígueme papi! ¡Llea nomás! ¡Agárrese! ¡Anda! ¡El reparo bonito! ¡Impresionante! ¡Anda! ¡Vaya vuelta! ¡Vaya calor se fue! ¡No, señor! ¡Amárrate, muchachos! ¡Ahí te va el padre! ¡Salida vertiginosa! ¡Salida poderosa! ¡El hombre de la rima pelea! ¡El hombre se va! ¡El hombre se queda! ¡Impresionante! ¡Sigue! ¡Anda ya!